En Cuenca ya inició la preparación y comercialización de las tradicionales guaguas de pan y la colada morada. Alimentos típicos de esta época del año para conmemorar el Día de los Difuntos. El 2 de noviembre, el Día de los Difuntos, es la fecha para recordar a los seres queridos que ya partieron. Y en Cuenca se lo hace en compañía de una guagua de pan y colada morada. Para el chef Ángel Peñalosa, la preparación de esta bebida es una mezcla de aromas y sabores. Que hace que sea un deleite probarla. Una preparación muy tradicional, un tanto compleja, no voy a decirle a mí lo personal, me parece muy compleja. En el sentido de que es una preparación muy de abuelita, porque primero tiene bastantes ingredientes. Está por un lado el componente aromático de todas las hierbas, el ataco, la rayana, el naranjo. Y por el otro lado el tema de las frutas, el babaco, la piña, el mortiño. Que es conocido fuera del Ecuador como agrás también. Que es una fruta bastante exótica y muy deliciosa además. Y esto sumado al tema de la harina de maíz morado, le da otro toque. Las huevos de pan son usualmente elaborados con harina de trigo, moldeados y adornados en forma de niño pequeño o bebé. Bañado con dulces de colores que acompañan a una deliciosa colada morada. Gabriela Campoverde, Telerama Noticias.